Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Venimos saliendo de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica. Bien, venimos esta tarde, o vine esta tarde a ratificar una queja que presentamos por la atención recibida el 30 de septiembre en el Juzgado Cívico Benito Juárez 1 y Benito Juárez 5. Bien, recibimos un trato muy cordial y la atención pues siempre grata del licenciado Mario Torres y de su personal. Y bueno, lo que hacemos es para que mejore en un futuro el servicio que prestan los juzgados cívicos a la ciudadanía. Y bueno, creemos que si dejamos pasar puntos de mejora, pues no se entera quien diseña o quien asigna presupuestos a los juzgados cívicos. Y bueno, pues en nuestro caso había un par de ocasiones hemos visto la falta de personal en los juzgados cívicos. Y bueno, pues si no nos quejamos, si no presentamos esta retroalimentación a las autoridades correspondientes, pues las cosas no cambian. La Ciudad de México es tu casa, nos periscopeamos más tarde. A ver, preguntas. Muchas gracias por seguirnos y bueno, ya nos platicaría más adelante qué es lo que resuelve Justicia Cívica con esta queja que estamos ratificando el día de hoy. Muchas gracias a todos.